Bueno, continuando con nuestro ejercicio vamos a hacer los controles de las rodillas, primero vamos a utilizar este nodo de acá, puede ser cualquiera de los controles, realmente no define nada, solamente es visualmente que tenga algún tipo de elemento. Vamos a deseleccionar todo lo que haya en el Outliner, necesitamos que el nodo quede en el centro, digamos que el objeto como tal. Vamos a hacer lo siguiente, si nos clic en el objeto, se nos crea un grupo, como pueden ver aquí queda el grupo y le vamos a cambiar la escala para que no quede tan grande y eso hace que el grupo tenga datos, entonces vamos a hacerle clic en Freeze Transformations como tal. Luego que vamos a hacer, vamos a tomar la curva y vamos a presionar W y con un Snap a punto, es decir con la tecla V, lo vamos a ubicar en este punto, en este Joint como tal como ustedes pueden ver. Eso que va a hacer, que nuestro grupo conserve su punto de pivote en el centro del Universo y la curva va a quedar en este punto, obviamente va a tener datos que ahorita vamos a corregir, por lo menos vamos a avanzar este elemento para que quede siempre al frente de la rodilla y podamos, que no lo haga una forma de pata de gallina, sino que nos permita mantener la dirección hacia el frente. Pero como el pivote lo tiene al frente, lo que vamos a hacer es moverlo con D sostenido, V sostenido y lo vamos a trasladar hacia el centro del Joint. Ahí hacemos clic en Freeze Transformations. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a renombrar la curva, en este caso hicimos curva de control, de la izquierda en este caso, y le decimos que es de la rodilla. Copiamos esto, y le decimos acá al grupo que tenga el mismo nombre. De esta manera vamos a coger el grupo y lo vamos a duplicar con control D. Y luego, como vemos que la dirección es en X, en este caso, la dirección le vamos a decir que lo escale de manera negativa. Tenemos en este caso ya los dos elementos, ubicados de manera simétrica en espejo. Aquí vamos a tomar el grupo que acabamos de reflejar, vamos a ir al menú Modify, Search and Replace Names, como ya lo teníamos configurado, lo movemos y cambiamos a que sea la derecha. Ahora, borramos el 1, quedan listos. Ahora, ¿qué pasa? Este grupo queda con un dato de menos 1, volvemos a freeze-sale transformaciones, eso elimina ese dato, y si nosotros vemos el del pie, también quedaría, digamos, que hay que dejarlo borrado, o sea, dándole freeze-transformation cuando se crea con la escala negativa. Ahora, finalmente lo que hacemos es coger la curva, vamos al Atribute Editor y lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Shape, activamos Object Display, Drawing Overrides, activamos los Overrides y colocamos el color rojo para el lado, en este caso, izquierdo, y azul para el lado derecho. Guardamos, y a continuación seguiría lo que es la espina dorsal, pero hay que tener en cuenta una cosa en el modelo, y es, claro, si nosotros movemos la espina dorsal, tenemos que tomar en cuenta el volumen, yo no puedo dejar el control aquí pegado al Joint, porque va a tener un problema de ubicación cuando haga el modelo. Tiene que estar externo con el punto de pivote en ese eje, así como hicimos con la rodilla. Es importante tener eso en cuenta, porque este tipo de variables son las que definen cómo se va a manipular la ubicación de los Joints en un momento determinado. Guardamos, y la ubicación de los Joints y de los controles de la espina dorsal estará en el siguiente tutorial.